El año 2021 fue el año de menor consumo de carne bovina por persona desde 1920. El año pasado terminó con 47,8 kilos de carne de vaca por persona, mientras que en el año 1920 habíamos tenido 46,9, lo cual nos deja bastante cerca del mínimo histórico que habíamos tenido en nuestro país. Esto comparando con el promedio histórico que tiene Argentina, llega a superar los 70 kilos de carne por persona, la verdad es que queda bastante por debajo. Incluso realizando la comparación con el promedio de los últimos 5 años, también que es cercano a 54 kilos de carne por persona, la verdad es que nos lleva a que el 2021 es un año de un consumo mínimo en muchísimo tiempo. ¿Y esto a qué lo atribuyen o cómo lo explican? El año pasado fue un año muy particular, donde se dieron cambios en las normativas que regulan el mercado, principalmente teniendo en cuenta las diferentes normas que se fueron aplicando y las diferentes políticas. Primero hubieron diferentes acuerdos con consorcios exportadores, mientras que después hubieron restricciones a la exportación, luego hubieron cupos. Todos estos cambios de normas obviamente generaron una reducción en la producción nacional, una reducción en la cantidad de faena de vacas, y obviamente esto repercute de lleno en el consumo de nuestro país. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país?